Hola, mi gente, soy Gigi y soy David y somos Domino Saints y estamos súper contentos de estar a punto de subir a tarima, así que vayan bajando a la plazoleta, mi gente, del Politécnico, que esto va a estar delicioso. Vamos a amasarlo rico, así que, por favor, acérquense. Yeah, get ready to party, baby.